Yo le iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no tae Una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K 4K, 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 4K Yo le quiero dar En 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 4K Estoy cobrando por el party más de 70K Tiene que beberte mami y tú te chinasca Si tu mujer se pasa con...